Bien, continuamos con la información, momento de hablar ahora de la pandemia de coronavirus. En nuestro país, algunos especialistas a esta altura ya están refiriéndose al final de la tercera ola de coronavirus a esta altura del año. Y vamos a referenciar, por supuesto, además del número de casos positivos por día, lo que tiene que ver con el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, como otra de las variables que da cuenta del escenario pandémico. Nos vamos a poner en contacto con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Le damos la bienvenida al doctor Ezequiel Mantique, quien está en contacto con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Lo decíamos recién, uno de los indicadores que nos permite dar cuenta de cuál es el escenario pandémico actual es el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva. Los informes del Ministerio de Salud de la Nación y también de la provincia de Córdoba dan cuenta de un descenso. Pero consultarle a usted, ¿cuál es el escenario actual que se está atravesando? No, actualmente la verdad que coincide mucho con lo que se informa. Ha habido un descenso, así como hubo un ascenso brusco y rápido, también el descenso fue rápido de todo lo que fueron paulatinamente, digamos, los casos de coronavirus. Actualmente ya la mayoría de las instituciones ya no tiene pacientes internados y los pacientes que por ahí pueden quedar internados muchos ya son pacientes que han salido, digamos, del aislamiento infectológico y que actualmente están cursando la internación prolongada por toda la afección y las secuelas que puede haber quedado de la infección inicial. Bueno, Ezequiel, le consulto porque en los últimos días, no sé si es para alarmarse, pero al menos por eso se lo pregunto, hay mayor cantidad de personas buscando el testeo. Se ha visto un crecimiento en las colas de testeo, en los lugares donde se testeaba, en Córdoba capital y en gran parte también de nuestro país. Eso se debe, por ejemplo, a síntomas gripales que no terminan siendo coronavirus, termina siendo la posibilidad de que la actividad ya recuperada en este marzo absolutamente plena volvamos a tener alguna posibilidad de volver a contagiarnos, no hablo de ola, pero sí de incrementar un poco o de frenar el descenso de casos. Y yo creo que tiene que ver con una mezcla de situaciones, o sea, también ha habido muchos casos en estos últimos días por ahí de patología respiratoria que obviamente hoy al día con todo esto y la sensibilidad del tema, lo primero que uno intenta descartar es el coronavirus. Más que todo, ¿por qué? Por lo que uno tiene que ir a trabajar, empezar a las clases, entonces por ahí mucha gente tiene que llevar a los chicos al colegio. Y después también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que por la ola inicial no pudo salir de vacaciones por la razón que fuese, y a lo mejor está queriendo salir de vacaciones ahora y para todo lo que es viaje y todas esas cuestiones se exige o se solicita, digamos, un test negativo. Bien. ¿Qué pasa con los internados en terapia intensiva actual? ¿Están observando el desarrollo de casos graves? ¿A qué responden esos casos? Para hablar ya estrictamente de lo que tiene que ver con las internaciones por COVID. Y actualmente, como dije al principio, ya la mayoría de los centros ya no tienen o no poseen pacientes con infección activa por coronavirus, por suerte. Lo que queda internado por ahí son pacientes que han quedado secuelizados por situaciones, por la infección inicial que ocurrió entre el mes de enero y principios de febrero. Entonces, actualmente, esos pacientes que por ahí pueden persistir en terapia intensiva son pacientes que están en una etapa de recuperación, de lo que uno dice, o es un paciente que uno habla que se llama el paciente crítico crónico, que son pacientes que por ahí todavía requieren de la terapia intensiva, pero que se han vuelto con una internación prolongada en una estabilización, pero que todavía no puede salir de la terapia intensiva y pasar a una sala común, por ejemplo. Doctor, y le pregunto, de esos pacientes que quedan con estas secuelas o todavía transitando, bueno, estos momentos, ¿tienen esquema de vacunación? ¿Se sabe? ¿Están vacunados? ¿No están vacunados? Sí, tenemos una mezcla. Los actuales tienen una dosis de vacuna, la mayoría, porque generalmente los que no tuvieron vacunación previa se comportaron de la misma manera que las primeras olas, entonces fueron los que tendieron a fallecer más, digamos, y los actuales que quedan resalados, por decirlo de alguna manera, tienen el esquema incompleto o hay algunos que pueden tener dos dosis de vacunas. Bien. Bueno, ¿y qué se anticipa para la llegada del otoño? Evaluando un poco, bueno, el comportamiento de la última variante de coronavirus y también el avance de la campaña de vacunación. Se supone que va a avanzar ese porcentaje de ocupación de camas. ¿No debería preocupar la situación respecto de lo que ha sido el año anterior? ¿Cómo se preparan? Uno cree que, como se ha visto en otros países, uno tiene la esperanza o cree que puede ser esta situación de que, bueno, a lo mejor ya estamos llegando al fin de la pandemia, todavía no lo podemos saber del todo. Como te digo, hay muy pocos casos circulando, nada más que el problema de la llegada, digamos, de lo que es otoño-invierno, comienza todo lo que es la patología respiratoria, tanto en chicos como en adultos. Entonces, como todavía esto es muy reciente, va a volver a ocurrir esto, de que cuando uno tenga síntomas respiratorios, va a tratar de descartar primero que no sea COVID y después se verá si tiene algún otro tipo de patología. Entonces, hay que ver cómo se comporta el sistema sanitario frente a esta situación, digamos, con el tema de testeos, análisis y, bueno, y la ocupación de camas. Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta referencia. Queríamos dar cuenta de la situación, como lo decíamos, atendiendo el porcentaje de ocupación de camas como una de las variables que nos permite desentramar el escenario pandémico. Doctor Ezequiel Mantique, presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba. Muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.